Las relaciones de parejas fracasan porque por lo general inician con el propósito equivocado. ¿Cómo así? Normalmente las personas se sienten tan solas, tan desdichadas, que dicen solamente cuando llegue una pareja es que voy a ser feliz, ¿cierto? Entonces me relaciono con esa otra persona desde la necesidad, me relaciono desde él. Tú vas a hacer que yo sea feliz, es decir, inicio la relación cargándote a ti de la responsabilidad de mi emoción, de mi felicidad, de mi estabilidad emocional, ¿correcto? Es como querer tener un hijo para que arregle la relación de pareja. El hijo nace ya en la barriga con la responsabilidad enorme de hacer que tu relación funcione. Entonces, si uno inicia la relación con ese propósito, lo que va a suceder es que al principio va a ser delicioso, pero con el tiempo vas a encontrarte con que la otra persona te está mostrando cosas de ti, como ese apego o esa necesidad de felicidad sobre el otro que realmente no debería ser así, ¿correcto? El propósito de una relación más allá de disfrutar de la relación de pareja, el propósito debe ser presumir lo mejor de ti. Y ese es el propósito de una relación, que yo estoy tan bien en mi mundo, que yo me siento tan contenta con mis rutinas diarias, con la realidad que he construido, que a partir de ahí puedo presumirte esa parte de mí y disfrutarla juntos. Que sí, que en el camino van a venir situaciones que no me van a gustar, que vamos a tener que lidiar con retos, que vamos a tener que sortear ciertas cosas y negociarlas. Sí, claro, es una relación de pareja. Se trata de convivir, se trata de aprender y se trata de entender que las relaciones de pareja están ahí no para ser un castigo, sino para ser un vehículo más a través del cual a lo largo de la vida aprendemos y mejoramos muchos aspectos de nosotros mismos. Por eso fracasan en un inicio las relaciones de pareja.